Este es un momento en la historia de Honduras, de Honduras en sus manos. Un día como hoy, 19 de agosto de 1824, nombramiento de Dionisio de Herrera. Dionisio de Herrera fue el autor de la primera constitución de Honduras en 1825, elegido primer jefe supremo del estado de Honduras en 1824 y destituido en 1827 por los conservadores de Guatemala. El 19 de agosto de 1824, la asamblea constituyente tomó posesión en el mineral de cedros e iniciando sus tareas para nombrar al primer jefe de estado, Dionisio de Herrera. Este ha sido un momento en la historia de Honduras, de Honduras en sus manos.